La segunda base antártica española está en una zona de difícil acceso para el Hesperides y con una particularidad que la diferencia de casi todo el resto del continente. Está en una isla que en realidad es un volcán activo, sumergido prácticamente en su totalidad, ideal para que investiguen los vulcanólogos. Pero desde la base también se dirige un proyecto sobre el animal símbolo de la Antártida. Uno de los principales proyectos de investigación de la ciencia española aquí en la Antártida los tiene a ellos como protagonistas a los pingüinos. Recordemos el vertebrado más numeroso del continente y que como otras especies también está sufriendo los efectos del calentamiento global, en su caso por la ausencia de comida debido al deshielo. El cambio climático lo que está afectando principalmente es al cril que es la base de la alimentación de todos los vertebrados de la Antártida y bueno está afectando en primera mano a especies como el pingüino barbijo y el pingüino de Adelia. Nuestro trabajo consiste en evaluar también el estado de salud de estas poblaciones para lo cual capturamos al animal, le sacamos sangre y con esta sangre podemos tener la respuesta inmunitaria con lo cual nos da un estado, el índice del estado de salud. Los científicos recuerdan constantemente que concretamente aquí las temperaturas han subido dos grados de media en los últimos 70 años. Con un desembarco del espérides en la península Antártica hoy concluye la visita del ministro de ciencia que el sábado inauguraba la ampliación de la base Juan Carlos I.